Hay regalos de esos que nos traen los mejores recuerdos ¿Por qué? Porque somos afortunados nosotros Porque tuvimos la oportunidad de ver jugadores como Iniesta, como Ibrahimovic De ver jugadores como Messi, Ronaldo Como ver jugadores, en mi caso, como Riquelmi, como Palermo Tantos otros jugadores Jugadores de cualquier lugar del mundo Que muchas veces nos preguntamos ¿Volverán a ver este tipo de jugadores? Sinceramente, jugadores como Messi y Ronaldo Que han elevado todo tipo de récords a números inalcanzables ¿Habrá alguien que finalmente logre alcanzar esos números bestiales? A los cuales estos dos bestias del fútbol mundial lograron llevar los récords Amigos, eSport vuelve a regalar cartas Esas cartas que en un futuro vamos a extrañar Esas cartas que se llaman flashback Y esas cartas en las que ustedes van a poder participar para poder ganar la que quieran ¿Cómo? Te tenés que registrar, como siempre, en footunited.com barra AR Y compartir anécdotas en Twitter, Facebook, Instagram Una vez que asocias las redes sociales a tu cuenta Compartiendo momentos de Este jugador, este jugador Lo voy a extrañar cuando no esté más en una cancha del fútbol Lo voy a extrañar porque Esta jugada, ¿cómo la voy a recordar? Esta jugada no me la voy a olvidar más Lo que quieras, totalmente libre Cuanto más ocurrente, ingenioso Sorprendente, guachinente O ente más chances Vas a tener de elegir la carta que quieras Déjame decirte sinceramente que si no participas Es porque sospecho que el fútbol no te gusta Porque cualquier carta flashback puede volver a ser tuya De forma muy simple A ver, a ver mis queridos amigos El equipazo que tengo Porque siento que es un equipazo Cuando en su mayoría lo hice tradiando Y comprando jugadores Como un Vieira Como un Ronaldo Como un Ferdinand Que me volvían locos desde hace mucho tiempo Ni hablar de este Neymar Que es roto Tiene la mejor zurda del juego Pero por afano La mejor zurda del juego Y una carta que me tocó En el one to watch asegurado Junto con Castro Que la verdad Va muy bien ¿Cómo puedo mejorar esto? Por ejemplo con un Van Dyck De este equipo de la semana Por Campbell Un revulsivo Lukaku Y vendo al Kun Agüero Que tantas alegrías me dio Y de Sport Quiero decirte algo Me la has mandado guardar Como ven Tengo 98 artículos Y 45 ¿Qué he comprado? Muchos Muchos Y todo Y Y Y Y Y Rochina 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 ¿Qué estoy necesitando? Que salga un SBC potente Que me permita venderlo Y recoger las monedas Actualmente tengo 86 mil monedas Con eso no me compro Ni al Pepe San If Por eso Cuando venda todo esto Y tenga 4 palos Ustedes Me van a tener que decir Cómo voy a mejorar El equipo anterior Comenzamos con un Division Rival Posición número 1 División 3 Es que si lo cuento Me van a hatear Me fui al descenso Me fui a puerta de división Lo tengo que blanquear Descendí Descendí Nunca me había pasado en la vida Y voy a tener que tratar De ascender En esta próxima temporada De División 4 Megapacks Intranferibles Todo esto me gusta Para ir haciendo SBC Y tenemos FUTChampion A lo cual He llegado en vivo Haciendo un Oro 1 Amigos Es muy probable Muy probable Que esté en vivo Jugando FUTChampion En Mixer Es una nueva etapa Necesito que me acompañen Necesito que todos Los que tengan cuenta De Mixer Se pasen por mi canal De Mixer A darme un máximo aguante Y verme jugar en vivo Renegar un poquito Y charlar Y otro tipo de cosas Porque soy fanático De los directos de FIFA IRL Y de risas Ok Vamos a ver Que nos toca acá Oro 1 Por aquí Tenemos 50.000 monedas adentro 2 Player Pick Donde espero Acomodar El primer titular Indiscutido De los rojitos Primer Player Pick Un bandit Sería hermoso Bueno Nos ha tocado Dona SBC Dona SBC Porque es SBC Medio 89 Ya me tocó Medio 89 Ni en pedo Me va a tocar Alguien mejor Lo sabemos Todos chicos Tu mamá Mi mamá Tu primita Todos lo sabemos Todos lo sabemos Era obvio Era obvio Y acá voy a elegir Un jugador Que lo he visto Convertir goles Y golazos Pero actualmente Está en su Podría ser Una muy buena Carta de flashback Van Bersi A ver A ver A ver A ver Estos sobrecitos Chotitos Pero si acá ya metes Caminante Es como que se te enciende La llama del amor Que hay un hito Me parece que es Panel Confirmado Confirmado Español portero Kepa El que le maneja Los cambios Al técnico El Chelsea Aconsejo Comprar Medios 83 Y 84 Porque están baratas Y si sale alguno Y se desea Amigos Me lo van a agradecer 83 Es lo único Bueno que tiene Pero de verdad Lo único Bueno que tiene No camina Che No vas a caminar Ni pan Bueno Un histórico Germain Por favor La quiero Por qué no Por qué no Por qué no Por qué no Un icono Si me han bombardeado Toda la mañana Con iconos Y bombas atóficas ¿Por qué se editan hoy? A ver 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 No camina No camina Pero panelea Panelea Porque había un mito Había un mito MC Bueno Medio 84 No 80 No sabía Lo que tenía 2 de 100 Y megapacks Bueno Y jugador de Champions Vamos con estos dos A ver estos dos Electrum Electrum Como la nafta No va a caminar Nadie En el porto A ver A ver si ahora Me mandas algo ¡Chinvergüencha! Se me apagó la capturadora Pero se me apagó la capturadora Justo cuando vi que caminaba Se me apagó la capturadora Cuando vi que caminaba Menos más que es Circuit Zone Medio 86 Y Ojo eh A ver quien más acompaña Porque atrás tranquilamente Puede estar Messi Chicos Podría estar Messi Puede estar Messi Ronaldo Bueno Megapack Vamos a abrir Un megapack El de Champions Y todo el resto Dale 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 Un mito Un mito Panel 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 Cevita Courtois Es caminante Cevita No seas boludo Cevita Cevita Courtois Es caminante Cevita Champlón Que camine Me vuelvo Cresci A ver Español DFI Bueno ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? Me escribió 78 Pero pero por favor Un media 78 O sea Yo sé que tengo cara de boludo Pero Un media 78 No En serio Por tu culpa No es la mía No es la mía Que tengo poca paciencia Es la tuya Ya me puse loquito Ya me puse loquito Y te voy a empezar a insultar Me conozco Tres megapacks Y dos de 100 Por ahora El caminante Fue intransferible Pero Hay que tener Confianza A ver Portugués No caminaba Silva 84 85 A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué querés que te diga? Sin panel Sin panel Me vienen Cevita Cevita Te ve en la jeta Cevita Cevita Te ve en la jeta Cevita Estoy para nada insultar A nada A nada Me conozco que estoy a nada insultar Están tres camisetas Y encima me viene la camiseta de Alemania Me hacés recordar No solamente me hacés el amor Sin caminantes Me recordás a los alemanes Hijo de fruta ¿Qué querés que te caerá? No 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 Por favor Te lo pido Por favor De verdad Como no me lleguen a caminar Los dos sobre de 100 Arrancamos a las pingas A ver A que A que me siento un boludo Si no me camina ninguna Gran chiste Gran chiste Gran chiste Ahora de verdad Fuera de joda Amigos recuerden Que voy a estar jugando En vivo en Mixer Tienen el link En la descripción A lo largo del día Voy a estar jugando Mi FUT Champions Y espero a todos En la descripción del video Para que Se vengan Seguir Momentos de risas Momentos de IRL Momentos Momentos Donde vamos a festejar Este icono Que me va a tocar Y vamos a estar jugando Con el Pelé Máximo ¿Me entendés? ¿Me entendés? Porque camina Porque es icono Quisiera estar contento Con esta búsqueda Que habré venido Salvo que lo acompañe Bullitt Que no creo Y que es imposible Pero quizás hubo un error A ver si está Bullitt Último sobre el 100 Los espero a todos en Mixer Like, suscribirse Y no olviden participar Del bet nuevo De eSport Donde pueden ganar El flashback Que quieran La oportunidad de hacerse El Ibrahimovic Que no hicieron O el David Luiz Que no hicieron Jugadores que son utilizados Por jugadores competitivos A ver acá Último sobre el 100 Like, suscribirse A ver, a ver, a ver Voy a insultar Voy a insultar Me calen de Voy a insultar Voy a insultar ¿Me hacés foco? ¿Me hacés foco? Y Sport Escuchame una cosa ¿Por qué no te vas un poquitito? ¿Lo menos habrá maid ni de ¿Por qué no te vas un poquitito? Voy a 입 Quisil ¿Por qué no te vas un poquitito? Voy a insultar ¡Gracias!